Mi nombre es Lucila Maquieira, soy directora de escena, me defino como una mujer de teatro. He nacido en Montevideo, en Uruguay, y vivo en España desde hace muchísimos años, desde el año 76. De familia gallega, como casi todos los de mi tierra. Y el motivo por el cual estoy aquí es porque, digamos, he hecho una especie de enlace entre lo que me importa, que es mi país, y también lo que me importa y amo, que es España. Por eso se han juntado, en este caso, el señor Álvaro Malmierka, con Círculo de Tres, y la Asociación de Directores de Escena. El motivo por el que estoy aquí es porque activamente colaboro con el Centro Uruguayo de Madrid, soy miembro, digamos, de la Junta Directiva, responsable del área de cultura, y por eso, digamos, la vinculación y el conocimiento con el señor Malmierka, a quien admiro profundamente. Desde que leí su libro, la verdad que me enamoré de él, y sentí que era un libro absolutamente, no solo teatral, sino cinematográfico. Espero, de todas maneras, poder verlo en cine, en algún momento. Pues, vamos a ver, cada directora, cada director, es un privilegio de las buenas obras, tiene una mirada en un determinado tipo de montaje. He tenido la posibilidad de ver el montaje que han hecho en Montevideo, y a mí me parece que verdaderamente es algo maravilloso y que se puede realmente realizar en cualquier país. Porque el tema, aunque se desarrolle en un lugar, en un lugar en Sudáfrica, pero es un tema universal, porque habla de los valores de los seres humanos, habla del amor, de la importancia de las relaciones con el amor, los desencuentros, las pasiones, los odios, los puntos débiles y los puntos fuertes de los personajes, digamos. Entonces, es una escena que es un tipo de obra que se puede desarrollar perfectamente en cualquier país del mundo, y en todos se le encontrará su sentido. Bueno, vamos a ver, como yo no he sido la directora de la obra, digamos que simplemente soy una, como diré, pues una admiradora de su trabajo. Tuve el privilegio de leer la obra apenas él la había terminado de escribir, y entonces, bueno, a partir de ese momento sí que fue un primer momento de encuentro más cercano, porque yo creo que leer la obra de alguien cuando aún no está publicada es verdaderamente un privilegio y una responsabilidad. Y entonces, a partir de ese momento, digamos, fue creciendo en mí el interés por este escritor. Pues la respuesta del público en Montevideo, y no solamente en Montevideo, sino en las demás ciudades que se ha estado realizando, ha sido verdaderamente magnífica. No solamente por la sorpresa de poder juntar a estos grandes de la escena uruguaya, como son Berto Fontana y la maravillosa Estela Medina, quien es que quiero especialmente muchísimo a ambos, ¿verdad? Incluso la otra actriz que participa, Graciela Gularte, que también es cantante, la directora, que es una queridísima amiga, y qué le voy a decir, el equipo técnico, es brillante. Entonces, realmente el público no es solamente que ha visto la obra, sino que ha sentido la obra, ¿no? Ha sentido la obra, y yo creo que a través de la obra se ven claramente los olores, los colores de África y todo el sentir de ese mundo tan mágico que es África, ¿no? Y yo creo que a través de la obra se ven claramente los olores, y yo creo que es un tipo de artículo, ¿no? Y yo creo que es un tipo de artículo, ¿no? Y yo creo que es un tipo de artículo, ¿no? Gracias.